Sí, vamos a leer un par. Gracias a los pantalones rojos me dejaron leer un par más. ¡Muy bien! Así que, vamos con el primero que dice Mónica Escribe. A Julita le dicen brownie. Le falta una horneada para hacer torta. ¡Para! Si fuera un varón, me causaría gracia y le contestaría. Como es una mujer, me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Que te digan torta? No, no, no. Chumoncito, mandale. Una bardeada de parte de una mujer o otra mujer con eso no me causa gracia. Me da vergüenza el género. Son las cosas que me da vergüenza el género. Otro mensaje más, vamos. ¡Adelante! Cambia la pantalla. Tres, dos, uno. ¡Ya! Hormiga Carlin Escribe. Los pantalones rojos son sordomudos. Cabito tiene la respuesta. ¡Opa! A ver. Yo no lo entendí, ¿eh? ¿No lo entendiste? Yo sí. Porque se le leen los labios. ¡Aprendan a leer antes de venir a decirme algo! Bien, ¿tenemos uno más? ¡Aprendan a leer antes de venir a decirme algo! ¡Ya está! ¡Se terminó, Mele! Lamentablemente se terminó.